A los tres días de anunciar el primer avance de programación entre los que había grupos tan destacados como Scorpion o Whitesnake, casi el 50% de las plazas hoteleras de Cartagena estaban ya ocupadas y esta cifra no ha dejado de crecer. La demanda está siendo muy alta y ya nos han avisado del sector hotelero que habrá un lleno no solo en la ciudad, sino también en hoteles de poblaciones cercanas. Desde el Ayuntamiento vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que el turismo de eventos culturales y deportivos aporte riqueza a Cartagena. Hoy se van a dar ya a conocer 25 grupos más que formarán parte de esta primera edición, de los que destacan Avantasia y Europe. En total, 43 bandas formarán parte de esta primera edición que marcarán un antes y un después en los festivales de nuestra ciudad. Estamos muy contentos del resultado. Las negociaciones, como siempre, para un plantel artístico como este no son fáciles y se llevan muchísimos meses, pero estamos orgullosos de presentar y sumar a lo que ya teníamos, ni más ni menos que a Avantasia, como habéis podido ver en el vídeo, a su líder, Tobías Sámez, presentándolo. Es una ópera rock de dos horas de duración, una base teatral con una escenografía impresionante y es un show que llamará mucho la atención a quienes lo conozcan, y por supuesto atraer a muchas personas de toda España y de parte del extranjero a disfrutarlo. Y también destacar, como no, la presencia de los suecos Europe, un clásico que todo el mundo conoce por el famoso Tino Nino del Final Countdown, que también siempre aporta mucho valor, porque trasciende más allá de lo que es meramente el grueso y el elenco más específico y especializado hacia el rock y al heavy metal, sino que tenemos rock de amplia gama y abierto para que pueda disfrutarlo todo el mundo. Gracias. Gracias.